Es como la clásica, y luego se puede personalizar el sabor que queramos, echarle la textura que queramos. Así que es una receta que todos deberíamos tener en nuestro libro de recetas. Bueno, vamos a incorporarle un poquitito más de mantequilla. Deben tenerlo lo más fuerte que puedan, para que, como les dije, la textura quede bastante espesa. No nos sirve, si la crema no sirve como la ve, no vamos a comer.